En donde están muy alarmados es en Venezuela, ya no, yo no sé si vieron imágenes de algunas cámaras que indiscretamente vieron como grandes volúmenes de peregrinos pareciera que van a rendir homenaje a alguna fe religiosa, pero no, están huyendo de Venezuela, refugiándose en los países fronterizos porque ya no soportan la situación. Y la ventaja es que al llegar a otros puntos que no son Venezuela, a los niños se les brinda alimento y atención médica y algunos padres han optado incluso por dejar a los chiquillos ahí mientras pasa la crisis en su propio país. Pero en contraposición, Colombia ha tomado medidas para frenar el ingreso de migrantes al país de manera ilegal. El jefe de las Fuerzas Armadas Colombianas dijo que la zona fronteriza con Venezuela necesita más hombres que controlen la marea creciente de migración. Es que esto también puede causar de algún modo un desequilibrio en los países que están recibiendo a todas estas personas, porque son personas que llegan sin trabajo, sin un lugar donde vivir, también a buscar posibilidades de vida. O sea, están huyendo de violencia, están huyendo de hambre, están huyendo de todos los problemas políticos que se están dando en su país de origen, pero acá también van en busca de, o sea, también llegan con las manos vacías y a ver qué les puede ofrecer el país. Ese no es el problema. El problema es que se van porque no existen elementos de subsistencia. Sí, medicamentos y servicios. Y solo es un país, Colombia, porque Guyana está en estado de guerra prácticamente con Venezuela y Brasil son selvas. Es una zona de lo más denso del Amazonas. Pero la respuesta ha sido multitudinaria. Es sorprendente la cantidad de gente que se armó de una maleta, un costal, lo que fuera para tener sus objetos más indispensables. Y ahí van cargando. El avión es carísimo. Y el transporte en vehículo propio, pues más complicado todavía. Entonces caminan larguísimas jornadas. Y el país limítrofe también está asustado por esa cantidad de elementos que se sumarían a los servicios médicos de alimentación y de equilibrio de los habitantes. Sí. Dices que es un lugar donde una diarrea te puede matar. Eso es lo peligroso. Pero salen hasta sin dinero para comprarse un refresco necesitarían traer una mochila de dinero. Y a Estados Unidos, con la visita de su secretario por allá en Colombia, también alimentó esta migración hacia Colombia, diciendo que todos los venezolanos que quisieran pasarse para allá iban a recibir de algún modo apoyo de los Estados Unidos. A ver qué hace el jefe del Estado, porque incluso hay un grupo que se llama, ¿cómo? ¿De Lima? Un grupo que integran varias naciones que están interesadas en que Nicolás Maduro no adelante las elecciones. Porque en este momento varios de los opositores están invalidados para votar o están en prisión domiciliaria o en plan, ¿no? Tras las rejas. No, pues ya le quitó al otro partido el derecho a ser votado. El derecho a, sí. Entonces... El otro partido ya no puede poner candidato. Ya no hay opositores, va a ganar él. Esa es una cosa... Ha durado mucho y yo creo que al final de cuentas van a tronar a las autoridades venezolanas. Porque ya son muchas presiones y de todos lados. Y lo malo, lo gravísimamente realmente preocupante es que Estados Unidos está detrás a la sombra. Siempre. Pues parece que trascendió lo que ocurrió en Chile. Acusaciones abiertas contra pederastas en la curia. Ahora resulta que está notificándose que el Papa Francisco dedica habitualmente los viernes, aunque a veces se sabe y otras veces no, a encontrarse con víctimas de abusos por parte del clero. Francisco hizo esta comunicación durante una conversación con jesuitas en su reciente viaje a Chile, de la que se publican algunos pasajes en el diario Corriere de la Cera. Los casos de pederastía son la desolación más grande que la iglesia está sufriendo. Esto nos empuja a la vergüenza. La vergüenza es una gracia muy ignaciana de San Ignacio de Loyola. Por tanto, hay que tomarlo como una gracia y avergonzarnos profundamente. Es horrible. Hay que escuchar lo que prueba un abusado o abusada. Su proceso es durísimo. Se quedan aniquilados y entonces revela que los viernes, aunque a veces se va a conocer y otras veces no, tiene encuentro habitualmente con víctimas de abusos por parte del clero. Para Francisco, estos casos son una gran humillación. También para la iglesia y muestra no solo nuestra fragilidad, sino también un alto nivel de hipocresía. Pero habrá que ir hasta allá, al Vaticano, a presentar denuncias y reclamaciones. Y pedir cita. Y a ver si te atienden, porque no es todos los viernes. El proceso está lento. Pero el caso es que ya se está manejando. Ese es el adelanto que yo veo. Por lo menos no se ignoran. Además, el Corrieri de la Acera no es un órgano de la iglesia. No, es uno de los más prestigiados diarios italianos. Pues vamos a ver hasta dónde llega, con la esperanza de que se haga justicia.